Amigos, soy Muri Cerritos y sigo aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro. Amigos, ¿dónde va a conseguir un carro como este Honda Fit Sport 2013? Ahorredor de gasolina, certificado de Carfax y por tan solo 99 dolaritos al mes. Sí, amigos, aquí en Nissan de South Bay. Amigos, si trabajas por tu cuenta y no posees número de seguro, pero usas un T-Number, yo te tengo solución. Aquí puedes aplicar y te puedes llevar una camioneta como esta Toyota Tacoma 2006 por tan solo 99 dolaritos al mes. Es ideal para trabajar, tiene un maletero amplio para todas tus herramientas de trabajo. O para si quieres irte de viaje con tu familia, porque posee también dos puestos extras en la parte trasera. ¿Qué espera? Visítanos en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. ¡Te esperamos! ¡Corre! Y aquí seguimos, amigos, en Nissan de South Bay, donde los especiales no acaban, como este Subaru Outback 2009. Amplio, equipado, ideal para la familia, para viajes largos, por tan solo 79 dolaritos al mes. Y no solo eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué esperas? Aquí en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. Nissan de South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tanto cero? Cero de APR para clientes, bien calificado. Cero pagos por 90 días, cero de enganche y cero para salir manejando. ¿Qué esperas? Te esperamos aquí en Nissan de South Bay o llama al número que ves en pantalla. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos. Como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con cero millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes, como lo oyen. 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí en Nissan of South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. Amigos, y seguimos con estos súper especiales. ¿Qué les parece este Honda Civic 2006? Súper aerolador de gasolina para ir y venir a Las Vegas con quemacoco. Amigo, ¿qué esperas? 69 dolaritos al mes. Y no solo eso, si vienen ya y hacen su prueba de manejo, se llevan 25 dólares de gas. Amigos, ¿qué esperas? Vengan a Nissan de South Bay en la hermosa ciudad de Torres o llamen a los números de teléfono que ven en pantalla. Y las ofertas no paran aquí, amigos, en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece este Chevy Impala 2010 por tan solo 69 dolaritos al mes? Y usted, amigo, que está batallando todos los días para que los lleven, los traigan de su trabajo. Usted trabaja por su cuenta y tiene un Team Number, aquí lo hacemos calificar. ¿Qué espera? Vengan a Nissan de South Bay o llamen a los números que ven en pantalla. Amigos, y las ofertas no paran aquí en Nissan de South Bay. Chequen nada más este Honda Civic 2009 por tan solo 89 dolaritos al mes. Con quemacoco. Es un carro súper potente de cambio. ¿Qué esperas? Y si vienes por tu prueba de manejo, te damos 25 dólares para gas. ¿Qué esperas? Solamente di que yo, Muri, te lo dije y te dan tu tarjeta de 25 dólares aquí en Nissan de South Bay. O llama a los números que ven en pantalla. Bienvenidos, amigos, a Nissan de South Bay. Yo soy Muri Cerritos y los invito a que chequeen nuestras nuevas ofertas aquí en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece si comenzamos con este hermoso Mercedes-Benz 230, 2005, con quemacoco, asientos de piel, cuatro puertas, full equipo, amigos? ¿Qué les parece? ¿Qué más le pueden pedir a un carro tan elegante como este? Y no me van a creer su precio. Tan solo 69 dolaritos al mes. Sí, amigos, 69 dolaritos al mes. Y solamente por hacer su prueba de manejo recibirá 25 dólares en gas. ¿Qué esperan? Visítenos aquí en Nissan de South Bay o llame al teléfono que ven en pantalla. Amigos, si amas tu carro pero odias tus pagos, estás pagando entre 500, 600, 700 o más aquí en Nissan of South Bay. Te refiereciamos el carro, te bajamos tu paguito para que te quedes con tu carro. ¿Qué esperas? Llámanos. Amigos, si tú estás buscando un carro aquí en Nissan de South Bay, tenemos el carro que tú necesitas. De cualquier marca, cualquier modelo, como este Toyota Canry 2009cito, con controles en el volante, súper cómodo. ¿Qué más quieres? Y por tan solo 99 dolaritos al mes. Además, si estás pensando que no tienes número de socia, no hay problema. Con tu team number te podemos calificar. Así que, ¿qué esperas? Ven y visítenos en Nissan de South Bay. Y si no, llama a los números que ves en pantalla. Amigos, yo amo las SUV y esta me enamora. Es súper equipadísima. Se vende sola. Es una Nissan Rogue 2015 por tan solo 99 dólares al mes. Y amigos, si estuvieran aquí al lado mío, vieran que hasta huele a nueva. Es súper, súper espectacular. Los espero aquí en Nissan de South Bay. Pero si no, llámenos a los números que ven en pantalla. Vuelen porque se va pronto. Amigos, si seguimos aquí en Nissan de South Bay con esta súper oferta. ¿Y qué les parece este Honda Accord? 2006. Chequen nada más. Con controles en el volante. Súper económico. Certificado. Y no solo eso. Con un excelente precio. Para ti, papá. ¿Qué mejor regalo que este para tu hijo? 69 dolaritos al mes. Y además de eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué más quieres? Visítanos en Nissan de South Bay o llama los números que ves en pantalla. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el TCH, muy cerca de Hustle Boulevard, en la hermosa ciudad de Torrens. ¿Qué esperas? Visítanos. Amigos, este carro está casi, casi nuevo de paquete. Huele todavía nuevo. Muy pocas millas. Es un Nissan Altima 2015 y por tan solo 99 dolaritos al mes. ¿Qué esperas? Además de eso, si haces tu prueba de manejo, hoy te podrás llevar una tarjeta de 25 dólares de gas. Aprovecha que los carros están volando aquí en Nissan de South Bay. Y si no, llama a los números que ves en pantalla. Amigos, soy Muri Cerrito y seguimos aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales. Chequen nada más. Este Honda Civic 2005. Súper ahorrador de gasolina. Mira, quema coco. No, señores. Un carro súper económico. Y aquí solo en Nissan de South Bay. Y tan solo por 69 dolaritos al mes. ¿Y qué le parece, amigo? Usted que está ahí en su casa y de repente no tiene número de seguro social, no importa. Si tiene un thing number, aquí califica con nosotros en Nissan de South Bay. O llame a los números que ve en pantalla. Hola, amigos. Y seguimos aquí en Nissan de South Bay con estos súper especiales. Chequen esto nada más. Infinity I35 2003. Ven, camarógrafo, revisa. Espectacular asientos de piel, detalles en madera, cuatro puertas. Y miren nada más, quema coco para esos días calorcitos fuera de la playa. ¿Qué esperan, amigos? Y no me van a creer el precio. Tan solo 69 dolaritos al mes. Sí, como la escuchan, 69 dolaritos al mes. ¿Qué esperan? Visítanos en Nissan de South Bay o llama a los números que ven en pantalla. Y las ofertas no paran aquí, amigos, en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece este Chevy Impala 2010 por tan solo 69 dolaritos al mes? Y usted, amigo, que está batallando todos los días para que los lleven, los traigan de su trabajo. Usted trabaja por su cuenta y tiene un thing number. Aquí lo hacemos calificar. ¿Qué espera? Vengan a Nissan de South Bay o llamen a los números que ven en pantalla. Amigos, si seguimos aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro, chequen nada más este Infiniti G37 2008 con quema coco, asientos de piel. Y amiga, para nosotras que no conseguimos nada en esa cartera, tiene botón de arranque. No necesitamos llave. ¿Qué espera? Y tan solo 89 dolaritos al mes. Amiga, venga, las esperamos aquí en South Bay, en la ciudad de Torrens. O llame a los números que ven en pantalla. Amigo, tú que eres amante del lujo y la comodidad de los carros amplios, que tengo una hermosa SUV Nissan Murano 2009 con asientos de cuero, controles en los volantes, equipada, solo para que te la lleves hoy mismo por tan solo 99 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Ven y haz también tu prueba de manejo para que te regalen 25 dólares en gas. Vente ya, te estoy esperando aquí, Muri Cerrito, en Nissan de South Bay. O llama al número que ves en pantalla. Amigos, soy Muri Cerritos y sigo aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro. Amigos, ¿dónde vas a conseguir un carro como este? Honda Fit Sport 2013, ahorrador de gasolina, certificado de Carfax y por tan solo 99 dolaritos al mes. Sí, amigos, aquí en Nissan de South Bay. Amigos, si trabajas por tu cuenta y no posees número de seguro, pero usas un Team Number, yo te tengo solución. Aquí puedes aplicar y te puedes llevar una camioneta como esta, Toyota Tacoma 2006, por tan solo 99 dólares al mes. Es ideal para trabajar, adquiere un maletero amplio para todas tus herramientas de trabajo. O para si quieres irte de viaje con tu familia, porque posee también dos puestos extras en la parte trasera. ¿Qué espera? Visítanos en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. Te esperamos, ¡corre! Y aquí seguimos, amigos, en Nissan de South Bay, donde los especiales no acaban, como este Subaru Outback 2009. Amplio, equipado, ideal para la familia, para viajes largos, por tan solo 79 dolaritos al mes. Y no solo eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué esperas? Aquí en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. Nissan de South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tanto cero? Cero de APR para clientes, bien calificado. Cero pagos por 90 días. Cero de enganche. Y cero para salir manejando. ¿Qué esperas? Te esperamos aquí en Nissan de South Bay. O llama al número que ves en pantalla. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos. Como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra S. Un carro con cero millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes. Como lo oyen, 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí en Nissan of South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarnos. Amigos, y seguimos con estos super especiales. ¿Qué les parece este Honda Civic 2006? Súper elevador de gasolina para ir y venir a Las Vegas con quemacoco. Amigos, ¿qué esperas? 69 dólares al mes. Y no solo eso, si vienen ya y hacen su prueba de manejo, se llevan 25 dólares de gas. Amigos, ¿qué esperas? Vengan a Nissan of South Bay en la hermosa ciudad de Torres. O llamen a los números de teléfono que ven en pantalla. Y las ofertas no paran aquí, amigos, en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece este Chevy Impala 2010 por tan solo 69 dólares al mes? Y usted, amigo, que está batallando todos los días para que los lleven, los traigan de su trabajo. Usted trabaja por su cuenta y tiene un Team Number, aquí lo hacemos calificar. ¿Qué espera? Vengan a Nissan de South Bay o llamen a los números que ven en pantalla. Amigos, y las ofertas no paran aquí en Nissan de South Bay. Chequen nada más este Honda Civic 2009 por tan solo 89 dólares al mes con quemacoco. Es un carro súper potente de cambio. ¿Qué esperas? Y si vienes por tu prueba de manejo, te damos 25 dólares para gas. ¿Qué esperas? Solamente di que yo, Muri, te lo dije y te dan tu tarjeta de 25 dólares aquí en Nissan de South Bay. O llama a los números que ven en pantalla. Bienvenidos, amigos, a Nissan de South Bay. Yo soy Muri Cerritos y los invito a que chequeen nuestras nuevas ofertas aquí en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece si comenzamos con este hermoso Mercedes-Benz 230, 2005, con quemacoco, asientos de piel, cuatro puertas, full equipo, amigos? ¿Qué les parece que más le pueden pedir a un carro tan elegante como este? Y no me van a creer su precio. Tan solo 69 dolaritos al mes. Sí, amigos, 69 dolaritos al mes. Y solamente por hacer su prueba de manejo recibirá 25 dólares en gas. ¿Qué esperan? Visítenos aquí en Nissan de South Bay o llame al teléfono que ve en pantalla. Amigos, si amas tu carro pero odias tus pagos, estás pagando entre 500, 600, 700 o más aquí en Nissan of South Bay. Te refiereciamos el carro, te bajamos tus pagos para que te quedes con tu carro. ¿Qué esperas? Llámanos. Amigos, si tú estás buscando un carro aquí en Nissan de South Bay, tenemos el carro que tú necesitas. De cualquier marca, cualquier modelo, como este Toyota Canry 2000. Nuevecito, con controles en el volante. Súper cómodo. ¿Qué más quieres? Y por tan solo 99 dolaritos al mes. Además, si estás pensando que no tienes número de socia, no hay problema. Con tu team number te podemos calificar. Así que, ¿qué esperas? Ven y visítenos en Nissan de South Bay. Y si no, llame a los números que ves en pantalla. Amigos, yo amo las SUV y esta me enamora. Es súper equipadísima. Se vende sola. Es una Nissan Rogue 2015 por tan solo 99 dólares al mes. Y amigos, si estuvieran aquí al lado mío, vieran que hasta huele a nueva. Es súper, súper espectacular. Los espero aquí en Nissan de South Bay. Pero si no, llámenos a los números que ven en pantalla. Vuelen porque se va pronto. Amigos, si seguimos aquí en Nissan de South Bay con esta súper oferta. ¿Y qué les parece este Honda Accord? 2006. Chequen nada más. Con controles en el volante. Súper económico. Certificado. Y no solo eso. Con un excelente precio. Para ti, papá. ¿Qué mejor regalo que este para tu hijo? 69 dolaritos al mes. Y además de eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué más quieres? Visítanos en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el PCS, muy cerca de Huffington Boulevard, en la hermosa ciudad de Torrance. ¿Qué esperas? Visítanos. Amigos, este carro está casi, casi nuevo de paquete. Huele todavía nuevo. Muy pocas millas. Es un Nissan Altima 2015 y por tan solo 99 dolaritos al mes. ¿Qué esperas? Además de eso, si haces tu prueba de manejo. Hoy te podrás llevar una tarjeta de 25 dólares de gas. Aprovecha que los carros están volando aquí en Nissan de South Bay. Y si no, llama a los números que ves en pantalla. Amigos, soy Muri Cerrito y seguimos aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales. Chequen nada más este Honda Civic 2005. Súper ahorrador de gasolina. Quema coco. No, señores. Un carro súper económico. Y aquí solo en Nissan de South Bay. Y tan solo por 69 dolaritos al mes. ¿Y qué le parece, amigo? Usted que está ahí en su casa y de repente no tiene número de seguro social. No importa. Si tiene un team number, aquí califica con nosotros en Nissan de South Bay. O llame a los números que ve en pantalla. Hola, amigos. Y seguimos aquí en Nissan de South Bay con estos súper especiales. Chequen esto nada más. Infinity I35 2003. Ven, camarógrafo. Revisa. Espectacular asientos de piel. Detalles en madera. Cuatro puertas. Y miren nada más. Quema coco. Para esos días calorcitos fuera de la playa. ¿Qué esperan, amigos? Y no me van a creer el precio. Tan solo 69 dolaritos al mes. ¿Sí? Como lo escuchan, 69 dolaritos al mes. ¿Qué esperan? Visítanos en Nissan de South Bay. O llama a los números que ven en pantalla. Y las ofertas no paran aquí, amigos, en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece este Chevy Impala 2010 por tan solo 69 dolaritos al mes? Y usted, amigo, que está batallando todos los días para que lo lleven, lo traigan de su trabajo. Usted trabaja por su cuenta y tiene un team number. Aquí lo hacemos calificar. ¿Qué espera? Vengan a Nissan de South Bay o llamen a los números que ven en pantalla. Amigos, si seguimos aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro. Pero, chequen nada más este Infiniti G37 2008 con quemacoco, asientos de piel. Y, amiga, para nosotras que no conseguimos nada en esa cartera, tiene botón de arranque. No necesitamos llaves. ¿Qué espera? Y tan solo 89 dolaritos al mes. Amiga, vengan, las esperamos aquí en South Bay, en la ciudad de Torrance. O llame a los números que ven en pantalla. Amigos, tú que eres amante del lujo y la comodidad de los carros amplios, te tengo una hermosa SUV Nissan Murano 2009 con asientos de cuero, controles en los volantes, equipada, solo para que te la lleves hoy mismo por tan solo 99 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Ven y haz también tu prueba de manejo para que te regalen 25 dólares en gas. Vente ya, te estoy esperando aquí, Muri Cerrito, en Nissan de South Bay. O llama al número que ves en pantalla. Amigos, soy Muri Cerritos y sigo aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro. Amigos, ¿dónde vas a conseguir un carro como este? Honda Fit Sport 2013, ahorrador de gasolina, certificado de Carfax y por tan solo 99 dolaritos al mes. Sí, amigos, aquí en Nissan de South Bay. Amigos, si trabajas por tu cuenta y no posees número de seguro, pero usas un Team Number, yo te tengo solución. Aquí puedes aplicar y te puedes llevar una camioneta como esta Toyota Tacoma 2006 por tan solo 99 dólares al mes. Es ideal para trabajar, tiene un maletero amplio para todas tus herramientas de trabajo. O para si quieres irte de viaje con tu familia, porque posee también dos puestos extras en la parte trasera. ¿Qué espera? Visítenos en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. Te esperamos, ¡corre! Y aquí seguimos, amigos, en Nissan de South Bay, donde los especiales no acaban como este Subaru Outback 2009. Amplio, equipado, ideal para la familia, para viajes largos, por tan solo 79 dolaritos al mes. Y no solo eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué esperas? Aquí en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla. Nissan de South Bay es la casa del cero, 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 cero. ¿Y por qué tanto cero? Cero de APR para clientes, bien calificado, cero pagos por 90 días, cero de enganche y cero para salir manejando. ¿Qué esperas? Te esperamos aquí en Nissan de South Bay o llama al número que ves en pantalla. Y si lo que usted está buscando es manejar un carro nuevo, por supuesto que aquí también lo tenemos. Como este precioso y llamativo 2016 Nissan Sentra es. Un carro con cero millas, con la última tecnología, cámara retrovisora, pantallas de control, todo lo que usted pueda buscar en un carro nuevo. Y arréndalo por tan solo 69 dólares al mes, como lo oyen. 69 dólares al mes por un carro totalmente nuevo, moderno, precioso, limpio y llamativo. Aquí en Nissan de South Bay, llame al teléfono que aparece en pantalla o venga a visitarlo. Amigos, y seguimos con estos super especiales. ¿Qué les parece este Honda Civic 2006? Súper ahorrador de gasolina para ir y venir a Las Vegas con quemacoco. Amigos, ¿qué esperas? 69 dolaritos al mes. Y no solo eso, si vienen ya y hacen su prueba de manejo, se llevan 25 dólares de gas. Amigos, ¿qué esperas? Vengan a Nissan de South Bay en la hermosa ciudad de Torres o llamen a los números de teléfono que ven en pantalla. Y las ofertas no paran aquí, amigos, en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece este Chevy Impala 2010 por tan solo 69 dolaritos al mes? Y usted, amigo, que está batallando todos los días para que lo lleven, lo traigan de su trabajo, usted trabaja por su cuenta y tiene un team number, aquí lo hacemos calificar. ¿Qué espera? Vengan a Nissan de South Bay o llamen a los números que ven en pantalla. Amigos, y las ofertas no paran aquí en Nissan de South Bay. Chequen nada más este Honda Civic 2009 por tan solo 89 dolaritos al mes con quemacoco. Es un carro súper potente de cambio. ¿Qué esperas? Y si vienes por tu prueba de manejo, te damos 25 dólares para gas. ¿Qué esperas? Solamente di que yo, Muri, te lo dije y te dan tu tarjeta de 25 dólares aquí en Nissan de South Bay. O llama a los números que ve en pantalla. Bienvenidos, amigos, a Nissan de South Bay. Yo soy Muri Cerritos y los invito a que chequeen nuestras nuevas ofertas aquí en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece si comenzamos con este hermoso Mercedes-Benz 230, 2005 con quemacoco, asientos de piel, cuatro puertas, full equipo, amigos? ¿Qué les parece? ¿Qué más le pueden pedir a un carro tan elegante como este? Y no me van a creer su precio. Tan solo 69 dolaritos al mes. Sí, amigos, 69 dolaritos al mes. Y solamente por hacer su prueba de manejo recibirá 25 dólares en gas. ¿Qué esperas? Visítenos aquí en Nissan de South Bay o llame al teléfono que ve en pantalla. Amigos, si amas tu carro pero odias tus pagos, estás pagando entre 500, 600, 700 o más. Aquí en Nissan of South Bay te referenciamos el carro, te bajamos tu paguito para que te quedes con tu carro. ¿Qué esperas? Llámanos. Amigos, si tú estás buscando un carro aquí en Nissan de South Bay, tenemos el carro que tú necesitas. De cualquier marca, cualquier modelo, como este Toyota Canry 2000. Nuevecito, con controles en el volante. Súper cómodo. ¿Qué más quieres? Y por tan solo 99 dolaritos al mes. Además, si estás pensando que no tienes número de socia, no hay problema. Con tu team number te podemos calificar. Así que, ¿qué esperas? Ven y visítenos en Nissan de South Bay. Y si no, llame a los números que ves en pantalla. Amigos, yo amo las SUV y esta me enamora. Es súper equipadísima. Se vende sola. Es una Nissan Rogue 2015 por tan solo 99 dólares al mes. Y amigos, si estuvieran aquí al lado mío, vieran que hasta huele a nueva. Es súper, súper espectacular. Los espero aquí en Nissan de South Bay. Pero si no, llámenos a los números que ven en pantalla. Vuelen porque se va pronto. Amigos, y seguimos aquí en Nissan de South Bay con esta súper oferta. ¿Y qué les parece este Honda Accord 2006? Chequen nada más. Con controles en el volante. Súper económico. Certificado. Y no solo eso, con un excelente precio. Para ti, papá, ¿qué mejor regalo que este para tu hijo? 69 dólares al mes. Y además de eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué más quieres? Visítanos en Nissan de South Bay o llama los números que ves en pantalla. Nissan of South Bay está convenientemente ubicado sobre el TCH, muy cerca de Hufford Boulevard, en la hermosa ciudad de Torrance. ¿Qué esperas? Visítanos. Amigos, este carro está casi, casi nuevo de paquete. Huele todavía nuevo. Muy pocas millas. Es un Nissan Altima 2015 y por tan solo 99 dolaritos al mes. ¿Qué esperas? Además de eso, si haces tu prueba de manejo, hoy te podrás llevar una tarjeta de 25 dólares de gas. Aprovecha que los carros están volando aquí en Nissan de South Bay y si nos llama a los números que ves en pantalla. Amigos, soy Muri Cerrito y seguimos aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales. Chequen nada más, este Honda Civic 2005, súper ahorrador de gasolina, quema cojo. No, señores, un carro súper económico y aquí solo en Nissan de South Bay y tan solo por 69 dolaritos al mes. ¿Y qué le parece, amigo? Usted que está ahí en su casa y de repente no tiene número de seguro social, no importa. Si tiene un TIN number, aquí califica con nosotros en Nissan de South Bay o llame a los números que ve en pantalla. Hola, amigos, y seguimos aquí en Nissan de South Bay con estos súper especiales. Chequen esto nada más, Infiniti I35 2003. Ven, camarógrafo, revisa. Espectacular asientos de piel, detalles en madera, cuatro puertas y miren nada más, quema coco para estos días calorcitos fuera de la playa. ¿Qué esperan, amigos? Y no me van a creer el precio. Tan solo 69 dolaritos al mes. Sí, como lo escuchan, 69 dolaritos al mes. ¿Qué esperan? Visítanos en Nissan de South Bay o llama a los números que ve en pantalla. Y las ofertas no paran aquí, amigos, en Nissan de South Bay. ¿Qué les parece este Chevy Impala 2010 por tan solo? 69 dolaritos al mes. Y usted, amigo, que está batallando todos los días para que lo lleven, lo traigan de su trabajo, usted trabaja por su cuenta y tiene un Team Number, aquí lo hacemos calificar. ¿Qué espera? Vengan a Nissan de South Bay o llamen a los números que ven en pantalla. Amigos, si seguimos aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro, chequen nada más este Infiniti G37 2008 con quema coco a cientos de piel. Y, amiga, para nosotras que no conseguimos nada en esa cartera, tiene botón de arranque. No necesitamos llaves. ¿Qué espera? Y tan solo 89 dolaritos al mes. Amiga, venga, las esperamos aquí en South Bay, en la ciudad de Torrance. O llame a los números que ven en pantalla. Amigo, tú que eres amante del lujo y la comodidad de los carros amplios, te tengo una hermosa SUV Nissan Murano 2009 con asientos de cuero, controles en los volantes, equipada, solo para que te la lleves hoy mismo por tan solo 99 dolaritos al mes. ¿Qué espera? Ven y haz también tu prueba de manejo para que te regalen 25 dólares en gas. Vente ya, te estoy esperando aquí, Muri Cerrito, en Nissan de South Bay o llama al número que ves en pantalla. Amigos, soy Muri Cerritos y sigo aquí en Nissan de South Bay con los mejores especiales en carro. Amigos, ¿dónde va a conseguir un carro como este Honda Fit Sport 2013, ahorrador de gasolina, certificado de Carfax y por tan solo 99 dolaritos al mes? Sí, amigos, aquí en Nissan de South Bay. Y aquí seguimos, amigos, en Nissan de South Bay, donde los especiales no acaban, como este Subaru Outback 2009, amplio, equipado, ideal para la familia, para viajes largos, por tan solo 79 dolaritos al mes. Y no solo eso, si vienes hoy a hacer tu prueba de manejo, te damos 25 dólares de gas. ¿Qué esperas? Aquí en Nissan de South Bay o llama a los números que ves en pantalla.